¡Suscríbete al canal! El AEC Atenas enfrentaba al Calicea con Alexander Callens en el banco de suplentes desde el inicio. Callens ingresaba al minuto 36 para reemplazar al lesionado Harold Moukoudi. Callens se anticipaba al pase del rival y empezaba a proyectarse por la banda, pero cuando superaba a su marcador era derribado con una falta. El defensor leía la jugada perfectamente para llegar a cerrar el centro del contrario. Callens cumplía correctamente con su labor defensiva, despejando los balones que iban a su zona y ganándole el duelo a sus contrincantes. El empate sin goles se mantuvo hasta el final del partido. Y este resultado deja a AEC en el segundo lugar con 11 puntos. Gil Vicente y Casapía se enfrentaban en partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Portugal. Jesús Castillo iniciaba como titular en este encuentro. Castillo enviaba el centro al área, pero no encontraba a ningún compañero y era despejado por el rival. El mediocampista peruano buscaba filtrar el pase, pero le salía muy largo y terminaba en los pies del portero. Castillo se barría para buscar quedarse con el balón. Sin embargo, no lo conseguía y el rival se quedaba con la posibilidad de mantener el ataque. El peruano enviaba el pase dentro del área, pero el defensor se esforzaba para interceptar el balón y sacarlo del campo. Caña Fujimoto abría el marcador para el Gil Vicente con una gran anotación. Música 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 Cazapía armaba una gran jugada para acercarse al área del Gil Vicente. Sin embargo, Castillo lograba posicionarse dentro del área para despejar el centro. Los visitantes conseguían un penal a favor y anotaban el empate al minuto 85. Música Castillo colocaba el balón dentro del área para crear una posibilidad de rematar a portería para su equipo. Música El empate deja al Gil Vicente en el noveno lugar con 7 puntos. Música El estadio Unipoldomus era el escenario para afrontar el duelo entre el Cagliari y Cremonese por la segunda ronda de la Copa de Italia. Gianluca Lapadula saltaba al campo de juego como titular por primera vez en la temporada y portaba la cinta de capitán. Lapadula bajaba el balón para su compañero y luego entraba al área para esperar el pase, pero la defensa bloqueaba el centro. El delantero no llegaba a conectar el balón correctamente por un desvío en el rival y se terminaba una gran posibilidad de anotar. Música La padula salía de su zona para abrir el juego a la banda para luego buscar el centro en el área, pero se desperdiciaba la ocasión de gol. Música El peruano llegaba a rematar el balón pese a estar en un constante forcejeo con el rival. Sin embargo, el palo le negaba su primera anotación en la temporada. Música Música El 9 quedaba mano a mano con el portero y éste conseguía atajarle el disparo con una gran reacción. Música Música La padula dejaba el campo de juego al minuto 76. Música El Cagliari pudo sostener el 1 a 0 hasta el final para quedarse con el triunfo y avanzar a la siguiente instancia. Música Música